Habemos muchas que debemos. Y ayer vinieron de no sé qué banco a hacernos préstamos, pero ¿cómo vamos a agarrar un préstamo si no tenemos ventas? Esta es parte de la realidad que viven los comerciantes que antes vendían dentro del mercado San Miguelito, que fue consumido por las llamas. Actualmente, diferentes calles de los alrededores del mercado ya han sido señalizadas para su reubicación, pero aún no hay fecha específica para que reinicien las ventas. No miren, ni galeras hay todavía. Y otra cosa, fíjense que nosotros el sábado salimos a vender y los del carro nos quitaron, o sea, no nos dejan pues. ¿Cómo no? Ya no tuvieron en qué área vamos a estar siempre enfrente de lo que es la avenida España, enfrente de la gasolinera, pero mayor cosa no nos han dicho ni el numerado ni nada. Los comerciantes del sector comida, por su parte, han decidido ubicarse en calles aledañas, pues no tienen otra fuente de ingresos, aunque aseguran que han tenido que enfrentarse a una serie de dificultades. Sí, aquí nos quedamos para cuidar todo, porque como no se puede dejar, aunque la autoridad esté de frente, están allá, pero aquí no hay nada. Más que todo con la lluvia en la noche, porque nos quedamos cuidando, con el agua, en verdad, el sol. En total, son 800 los vendedores que se encontraban dentro del mercado, y el alcalde de San Salvador ha dicho que los trabajos de remoción de escombros continúan, pero esperan generarles las condiciones necesarias para que inicien con sus labores lo más pronto posible, teniendo en cuenta que estos meses es donde ellos incrementan sus ventas. Entonces nosotros vamos a ver también cuál es el detalle técnico que nos entregan todas las evaluaciones y posteriormente tomar la decisión de cuál será la ruta a seguir. Las calles donde serán reubicados los comerciantes son la Avenida España, la 21 Calle Poniente y la Avenida Monseñor Romero, por lo que se mantendrán cerradas, y se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.